Ahora, oye, Novas del Mundo, simple reportada en el FN. Una enrola para Mao Zedong es furada y taliada. 8 de octubre de 2012. Una enrola caligrafial chines furada, con valo a de millones, ya estrovada en Hong Kong, ma taliada a 2 pesos. Furores ya se hizo la enrola para Mao Zedong de la casa de un coleor de arte en la mense pasada. A pos, lo se vende lo per un frato de su valo a vera. La policía de Hong Kong ya dice que lo he estallado car con 2,8 metros de longuea, on ya supose que lo estro grande percibe. La posesor original dice que la valo de la obra es abricita, certa, afetada, cluicita. La enrola, con tenistrofes de poesías, escribida por mano para la fundor de la República Poplar China. Es su posesor, estima que su avalo es circa 300 millón dólares. Lo ya es prendeda en un fura grande a 10 de septembre, cuando tres hombres ya efrata la casa de Fuchum Xiao, un culior bonconoceda de celos postal e arte revoluado. Los ya fura han que alga celos postal antica, monetas de cupre e otras obras de caligrafia par Mao. La CICI entera ya ave la valo de 5 mil millón dólares Hong Kong, 64 de 5 mil millones de dólares Swan Longo Fu, que ya es sur China continental cuando la crimen ya ven. La flores ya vende un de las obras, per mera 500 dólares Hong Kong, a un otro culior de arte, sur cual Hong reporta que él ya cree que la arte es falsida. Pos vida una pela pública para la policía, esta compror ya preséntase con ambos pesos de la enrola a do desduo de septembre. Lo es nonclar es que él o la flores ya tálialo, ma la policía ya arresta la compror, que hace 4-9 años, acusante él de receta propia furada. Él es ahora libre, su garantia. Un de las fraturas suspetadas ya es antearrestadas, ma la otra du furores resta estracatura. Ahora, hoy, es un blog de él en lengua franca nova, publicido por la elefinista Simon Davis, su la creativecommons a elefant.org. Per Plutestos, segue la lia su este video. Me es solo un error. A cada vez, fa vosa propria recerca, pero teni la informa fidable. Si vos trova cual que eras, per favor elázame un comentario.